Son mi peace up at gather now, no, what's your vision? Felipe V, primer rey de España que intervendrá en el foro económico de Davos. En la víspera de su 50 cumpleaños, Felipe V realizará un importante viaje al extranjero. No será de ocio o celebración. Será de trabajo. El rey participará el día 24 de enero en el foro económico mundial de Davos, que se celebra en esta localidad suiza del 22 al 26 de enero. Será la primera ocasión en la que un rey de España intervenga en el foro económico mundial de Davos al que acuden unos 350 responsables mundiales, entre ellos 60 jefes de estado y de gobierno. Juan Carlos sí nunca acudió a esta cita. En los últimos años, la representación institucional de más alto rango de España correspondía al ministro de Economía, Luis de Guindos. En 2018 corresponderá a Felipe V, que según fuentes consultadas por este diario, fue invitado a Davos en mayo de 2017, cuando acudió a Jordania al foro económico mundial sobre Oriente Medio y África del Norte. La invitación se la cursó en persona el presidente del foro económico mundial web, Klaus Schwab. El foro económico de Davos constituye una cita de máxima importancia y trascendencia a la que, por ejemplo, también tienen previsto acudir Donald Trump, presidente de Estados Unidos, o Emmanuel Macron, presidente de Francia. Felipe V es uno de los mejores embajadores de la marca España y también de la recuperación económica. En los últimos meses, el monarca ha reafirmado en algunas de sus intervenciones su compromiso con la promoción y la defensa de los intereses económicos y empresariales de España en el exterior y, por ejemplo, en un acto con empresarios gallegos, destacó la contribución decisiva de la sólida internacionalización de la economía española para afrontar la grave crisis económica. Es más, durante su viaje oficial a Japón, en abril de 2017, expuso que la economía española ha salido fortalecida después de la crisis y en la actualidad es el país de la UE que más crece, el duodécimo receptor mundial de inversión directa extranjera y una nación cuyas empresas exportan más que nunca. En España, la crisis nos afectó con extraordinaria severidad, lo que hizo necesario aplicar profundas reformas que, con gran esfuerzo y sacrificio por parte de todos, han permitido que nuestra economía haya salido fortalecida, dijo entonces Felipe V. Hoy podemos constatar que España es el país que más crece entre los grandes de la UE e incluso duplica dicho crecimiento, y las previsiones de los organismos internacionales para 2017 confirman que continuará haciéndolo. La recuperación económica es uno de los pilares del discurso de cara al exterior del gobierno de Mariano Rajoy. Es la carta de presentación del Ejecutivo que en la trascendental cita de Davos tendrá al rey como embajador. Cabe recordar que el FMI elevó hasta el 2,600 su previsión de crecimiento para España en 2017. Esta cifra mejora tanto la previsión anterior, que apuntaba a un 2,300, como a la del gobierno, que en su proyecto de presupuestos generales del Estado expuso que el PIB avanzará a un 2,500. La participación en el foro económico mundial de Davos se confirma después de que se cancelara de forma sorpresiva el viaje que los reyes iban a realizar a Marruecos en este mes de enero.